La paciente en edad reproductiva con deseos de procrear debe ser sometida a una serie de estudios y análisis, empezando por la historia clínica para conocer sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes patológicos, conocer su historia clínica relacionada con el desarrollo ginecológico desde la menarca. Si es una paciente con vida sexual activa, se le toma una citología cérvico-vaginal común y corriente, el papanicolau. Si se sospecha de que existe algún otro tipo de infecciones, se toman cultivos específicos contra clamidia, contra ureaplasma, micoplasma, para evitar que esta paciente vaya a tener complicaciones durante el embarazo. También se le practica, aparte de su exploración física, un perfil TORCH para descartar que tenga infecciones que pueden afectar la placenta o la organogénesis del producto. Esta paciente debe ser sometida también con meses de anticipación a la administración de ácido fólico, que es un antioxidante que nos va a ayudar a que la paciente esté limpia, por así decirlo. Gracias por ver el video.